Bueno, el guardión ha hecho el Sambesalá, el Sambuco, el Tisquisuegu, el Inbat Neurri, como ayer dijimos, ayer se alcanzó un principio de acuerdo con el gobierno vasco al respecto del proyecto de presupuestos 2020 y, como ayer dijimos también, en este marco nosotros no presentaremos una enmienda a la totalidad. Sí que lo que quiero es reiterar, no es un acuerdo definitivo, hay cuestiones que aún se están trabajando y que trabajaremos en los próximos días, pero sí que tenemos un marco establecido para trabajarlas y, en todo caso, hoy presentaremos una serie de enmiendas parciales. Las medidas relevantes de estas enmiendas parciales, las que consideramos que ya están acordadas con el gobierno vasco y que consideramos que son de relevancia de hoy para el proyecto presupuestario, las adelantaremos aquí. Y habrá otra serie de medidas que podréis ver reflejadas en las mismas enmiendas con más detalle y habrá otra serie de medidas que, en caso de haber un acuerdo definitivo, que sí que es cierto que somos optimistas con ello, pues ahí ya veremos, se podrá ver el completo de las medidas que se están trabajando con el gobierno vasco. Y, en cuanto a la cantidad que vamos a introducir en enmiendas parciales, en modificaciones, al presupuesto del Gobierno vasco son 200 millones de euros aproximadamente, un poquito más, en el que, como he dicho, se encuentran medidas que hoy consideramos ya acordadas, así que vamos a explicar aquí otra serie de medidas también que podéis ver ahí porque explicar todo no corresponde tampoco y más adelante se podrá ver el completo. Yo creo que lo mejor es avanzar directamente a aquellos ámbitos en los que hemos trabajado. Ya sabéis que nos marcamos una serie de prioridades a la hora de trabajar la negociación presupuestaria, dos prioridades claras, el crear un escudo económico y social ante la crisis para las personas, para las familias, para la juventud, y el trabajar en la Euskadi del futuro, en materia de igualdad y de cambio climatico. Hoyek izan zirenguk, bueno, markatu genituen preritateak, 2008 proiektuko negoziaketan lan egiteko. Y, por lo tanto, en ese sentido, sí que podemos ir adelantando ya una serie de medidas que encontraréis en estas enmiendas parciales, que están y que consideramos acordadas y cerradas ya con el Gobierno vasco de las que yo voy a hacer una enumeración y también cualquier duda, cualquier detalle, cualquier extensión de explicación con la que se quiera contar, pues están aquí las cuatro personas del equipo negociador que podremos dar más detalles. Si empezamos hablando de educación pública, pues podemos hablar de un incremento en las dotaciones presupuestarias en 10 millones destinadas al plan de infraestructuras, especialmente dedicadas a nuevas inversiones en centros educativos con alta concentración de alumnado de bajo ISEC, esto es centros educativos con alta segregación, y también, y esto ya queda para la parte de la negociación que se está trabajando, pues estamos avanzando en medidas para la universalización de la educación pública y gratuita. Podemos adelantar también la existencia de un fondo de capital riesgo para evitar la descapitalización de empresas viables, que puedan sufrir procesos de deslocalización o que puedan sufrir procesos de desinversión en un entorno de crisis o desaceleración económica como el que se puede ver en los próximos meses, o lo que podríamos llamar un fondo de arraigo. Aprovechando también que se está celebrando en estos momentos la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, pues creo que toca destacar medidas relativas a la transición ecológica, ya que además fueron de las primeras medidas que pudimos cerrar en este proceso de negociación. Yo creo que son grandes mejoras para el proyecto y son partidas que contribuyen para preparar a las empresas, familias e instituciones para la transición, como financiación de informes para empresas, investigaciones para la adaptación del sector primario, auditorías para mejoras de instalaciones de energía solar térmica en hogares, presupuestos de carbono, dar primeros pasos para la transición ecológica justa, recualificación de desempleadas en nichos de empleo verde, ayudas para la instalación de mil cubiertas solares, ayudas autónomos para cambiar a vehículos eléctricos, ayudas a familias para ahorrar energía en el hogar, promoción de autoconsumo eléctrico, proyectos de eficiencia energética y campañas de sensibilización. Y también para proteger a la ciudadanía vasca los efectos cada vez más visibles de la crisis climática, pues estamos hablando de mapas de inundabilidad y planes de prevención de inundación de ríos. En esta lógica también es muy necesario hablar sobre medidas para la igualdad entre mujeres y hombres para la lucha contra las violencias machistas, en las que consideramos acordadas partidas y compromisos que contribuyen a democratizar los cuidados para que la sociedad se corresponsabilice y dejen de recaer sobre las mujeres con el desarrollo del plan El Carrequín-Saintzen. También un paquete de diez medidas para la prevención de las violencias machistas y para la mejora en la atención y protección de víctimas de violencias machistas, como puede ser la mejora de juzgados y asistencia jurídica, la mejora de protocolos y medidas de seguridad, de asistencia y la protección de menores. Medidas para favorecer la empleabilidad de las mujeres en sectores masculinizados. Si vamos al empleo, contaríamos con 20 millones de actuación en empleo en planes comarcales, planes de empleo comarcales para zonas de actuación prioritaria, comarcas desfavorecidas y zonas con alto paro femenino. Planes de formación y empleo para contratación de mujeres en sectores masculinizados, como herramienta para reducir la brecha salarial. Plan de formación y empleo del sector cultural y también un plan de recualificación del sector de empleos verdes. Y, por último, un fondo de prevención y tratamiento para ludopatía de 436.000 euros. Bueno, creo que son unas cuantas medidas que podemos adelantar desde ya. Parte de otra gran cantidad de medidas que se están detallando, que se están trabajando, que requieren de unos días más para ser definitivas y que, como he dicho, podremos detallar más adelante. Y, por último, nos vemos en el caso de la historia de la gente. Funtz bat, bueno ba, biderla garriak diren enpresak, enpresen deskapitalizazioa esgertatzeko, edo deslokalizazio procesuak jasan aldituzten enpresak, edo desinbertxoak, orain datorren krizia dela eta. Baitare, aldeaketa klimatikoaren inguruan, familiak, enpresak, eta erakundak prestatu tranziziorako, hemen izan ditzakegu, enpresetarako informeak, investigazioak lehen sektorearen adaptaziorako, auditoriak energia solar termikoaren instalaziorako etxeetan, karbonaren inguruko aurrekontuak, baitare, lehenengo pausuak emateko tranzizio ekologiko justu baten inguruan, adibidez, langabetuen postu berriak sortzea enplegu berde bezala, mila eguski kubierta jartzea geure etxeetan, autonomo hilaguntzak bere behikuloak, edo bere furgonetak konkretuki elektrikotara bihurtzeko edo aldatzeko, familia hilaguntzak energia aurrezteko, autokonsumo elektrikoaren promozioa, efizientzia energetiko proiektuak, eta baitare, euskal iritarrei babesteko, aldaketa klimatikoaren, klimatikoen eta emergentza klimatikoen inguruan gertatzen ari diren, bueno, araziburuz, ba, inundapilitate mapak, eta baitare, hainbate neurri. Berdintasunaren inguruan, makumeta gizena narteko berdintasunaren inguruan, zaintzak demokratizatzea, elkarrekin zaintzen planaren garapenarekin, gizartea, korresponsabilitatu daiten, eta baitare, zaintzak, zaintzenerori bakarrik emakumen soarbaldetan, amar neurri, bortizkeria, machistaren prebentzioan aurrera juteko, eta baitare, hobekuntzak lortzeko atentzioan eta babesean, biktimen atentzioan eta babesean, adibidez, epaitokien eta asistentzia juridikoaren obekuntza, adibidez protokoloak, segurtasun neurriak, asistentzia, adingabetuen babesa, eta baitare, enoezkere, maskulinitzatuak ontsilatu egiten diren sektoretan emakumen sartzea laguntzeko. Enpleguan, hogei milioiko hainbate plan eta aktuazio lortu egindira, eskualde planak, eskualde enplegu planak, nun guk beti esan degu, beharrak dituzten eskualdetan jarribar ditugula gure esfortzuak, eta horretarako hau depentsatuak, eta baitare, emakumen langabezi altua duten eskualdeetan. Esan duan bezala baita ere, sektore maskulinitzatu etan emakumen presentzia bermatzeko eta handitzeko, hainbai formazio, eta baitare, enplegu planak, eta okazu honetan, noskere, bertsasalarela txikitzeko ere. Baitare, sektore kulturalean, enplegu plana, baitare, eta lehen esan duan bezala ere, baitare, enplegu berdeetan, berdeak sortuz, sortu ahinbat langabeetuen postuak, rekualifikatus. Eta baitare, eta huberdera sasto de insight, esto no lo he comentado en castellano, lo digo tambien, la modificación del plan lehen aukera. Lehen aukera planaren aldaketa. Eta baitare, bueno, jokoaren ingurua, ludopatiaren tratamendu eta prevenzioan lan egiteko, laurundagoitamasei mila euroko funtsa. Eta gaurkos, ba hori da, eman dezakegun informazio behiena, beraz, galderarik, edo...